Por cuanto yo le amo, él me expiré con el otro como él Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Él me expiré por cuanto yo le amo, él me expiré con el otro como él Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Él me expiré por cuanto yo le amo, él me expiré con el otro como él Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Él me expiré por cuanto yo le amo, él me expiré con él Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Todos los días para avanzar yo le canto, con él voy a hacer el espíritu Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Aleluya, gloria a Dios 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 Señor, Señor Señor, aquí a mi amor Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 Por la vida de Dios, por la vida de Dios Allá está el poder Allá está el poder Déjame te llame Lláname, lláname, lláname Lláname, lláname, lláname Lláname, lláname, lláname Ahí está, ahí está 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 la gloria de Dios Ahí está 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 la gloria de Dios 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 Él Dios Dios Jesús Gracias Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, amén Señor